Este es un avance, hora 13 noticias. Para que retire el presupuesto que para incorporación hace la municipalidad a las fuerzas militares. Y mucha atención porque la cuarta parte de las basuras que se recolectan a diario en Medellín irán al relleno sanitario de Sabaneta, esto como parte del plan de contingencia por la emergencia que se presentó debido a los retrasos en la recolección de basuras en algunos sectores de Medellín. Aunque el número de visitantes a la Feria Colombia Tex de las Américas 2014 solo tuvo un incremento del 9%, las expectativas de negocios se superaron en un 76%. Y en Deportes les tenemos todos los detalles del inicio de la Liga Postobón 2014. Los esperamos a la una de la tarde con un completo panorama de lo que pasa en Medellín y Antioquia en Hora 13 Noticias, 20 años de cubrimiento total. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.